¿Qué pasa si te quedas en casa? ¿Qué pasa si te quedas en casa? Alrededor de dos metros entre una persona y otra. Y lo fundamental es cuando vuelvas es seguir lavándote las manos lo más posible. La única forma de eliminar el virus es el tratamiento más efectivo, la distancia, la cuarentena y la limpieza de maño. Seguí haciéndolo porque esto nos va a permitir ayudar a todos y cuidarnos entre todos. Y que el sistema de salud no colapse.